bienvenidos a un nuevo vídeo soy Aníbal y hoy vamos a hablar de ejercicios de peso corporal que son la base del movimiento humano y también son la base de cualquier objetivo físico ya sea hipertrofia ganancia de fuerza y todos se pueden o progresar o modificar de acuerdo a la necesidad individual así que vamos a comenzar con el squat el squat es un ejercicio en el que se flexiona tanto tobillos rodilla y cadera y es básicamente sentarse la posición básica del squat sería aquí con peso corporal y obviamente si la dificultad es muy grande para la persona puede cortar el rango más corto puede usar un banco como éste para hacerlo más sencillo o puede hacerlo de manera isométrica que es mantener la posición durante un tiempo determinado 15 20 30 segundos para hacerlo más difícil simplemente se carga peso adicional que puede ser a los lados arriba o al frente ya sea con mancuernas o con kettlebell incluso se puede cargar con un balón medicinal y en casos más expertos se puede cargar obviamente con una barra en progresiones más complicadas ahora vamos con la zancada o launch que es una variante del squat la diferencia está en que una pierna se carga más que la otra en cada movimiento la variante básica es un pie al frente y suficiente distancia entre ambos pies para que sea cómodo bajar flexionando ambas rodillas siempre manteniendo el tronco erguido y mirar al frente igual que el squat el rango de movimiento se puede modificar si resulta muy difícil en vez de ir hasta abajo podemos cortar el rango de esta manera e incluso hacerlo de manera isométrica si no podemos movernos otras variantes de la zancada son con movimiento o alternando de igual modo se puede cargar el peso adicional o arriba una variante del squat es el squat con una sola pierna se ve así se balancea una pierna con control flexión la rodilla se extiende rodilla se ve sencillo pero en realidad al principio puede ser complicado así que lo que se puede hacer es para modificarlo y lograr dominarlo usar la punta del pie que no hace la sentadilla como un ligero apoyo la dificultad puede manipularse si se va más profundo o menos profundo este ejercicio es fundamental para todo lo que tiene que ver con carrera con deportes en que se estabiliza una pierna a la vez y es una progresión directa del squat si tienes el squat muy dominado y quieres progresar intenta la sentadilla de una pierna otro ejercicio fundamental para la locomoción y todo lo que tiene que ver con deportes a una pierna o actividades a una pierna es el alcance anterior y se ve parecido el squat de una pierna al inicio la diferencia está en que la mano libre que queda acá va a cruzar a la rodilla si es el primer nivel de dificultad a la mitad de la pierna si dominas la rodilla o hasta la punta del pie de lado se debe ver que la rodilla de la pierna que está en contacto con el piso debe flexionar ligeramente este ejercicio es para la cadena posterior que son isquiotibiales glúteos para espinales y es la base para un peso muerto importante al ejecutar el ejercicio tener control al ir hacia abajo para no perder la línea que debe formar el pie la rodilla y la cadera no queremos nunca que se vea algo así o que se pierda contacto con el piso ese es el alcance anterior el push up es fundamental para todo lo que tiene que ver con el empuje ya sea en habilidad atlética o ya sea para desarrollo de musculatura o hipertrofia trabaja principalmente pectorales tríceps cerrato anterior y también parte de la musculatura anterior del abdomen el push up en su forma más básica se ve así manos al ancho de hombros debajo de cada hombro brazos cerca del tronco flexión extensión flexión extensión para algunas personas principiantes puede ser complicado hacer un push up de esta manera así que se tiene que regresar el ejercicio la forma más simple es colocando las manos en un punto más alto y el brazo de palanca disminuye así que es más fácil se vería algo así inmediatamente la dificultad disminuye si esto no es suficiente puede hacerlo también en la pared por ejemplo aquí y este es mucho más sencillo y una vez que domines 10-15 repeticiones puedes pensar en avanzar la siguiente dificultad si está muy fácil y quieres progresar puedes usar algo como un balón medicinal apoya una mano en el balón la otra en el piso y automáticamente la dificultad aumenta si quieres aumentarla más pero también puedes usar un chaleco para agregarle peso al push up de a partir del push up lo que vendría son todas las variantes de press de banca ya sea con mancuernas o con barra de todas las variantes de remo la más sencilla es la que involucra peso corporal y la única forma de hacerlo es o con un implemento como este que es un entrenador de suspensión conocido como TRX en el mercado o con una barra suspendido pero vamos a ver la variante de remo reclinado sería de esta forma entre más horizontal es el cuerpo más difícil el remo así que empezamos siempre de manera conservadora aquí y aquí se observa que siempre está en posición neutral la espalda nunca se va hacia abajo y de igual manera las escápulas siempre están estabilizadas nunca permitir que la espalda se deforme de esta de esta manera voy a hacer un par de repeticiones de ejemplo acá de esta manera si fuera a hacerlo mal sería algo así así que alineo mis escápulas cadera extendida y remo si quieres hacerlo más difícil simplemente pies más hacia adelante cuerpo más horizontal y la dificultad aumenta inmediatamente de igual forma se puede aumentar la dificultad con un chaleco o haciéndolo con una mano a la vez en vez de las dos todas las variantes de remo parten del remo inclinado en esencia hay dos tipos de rotación vamos a ver el primero que la rotación corta puedo hacerlo sin equipo vasos extendidos de esta manera rotando con fuerza y resistiendo eso me obliga a poner el abdomen rígido y trabajar el core como le llaman o zona media también puedo hacerlo con balón medicinal resistiendo el peso del balón automáticamente trabaja la rigidez o puedo hacerlo con una banda como ésta parece de brazos pero es de zona media esta rotación corta y es básica para cualquier deporte cualquier forma de trabajar rigidez en el abdomen el segundo tipo de rotación es la rotación que involucra que la cadera también rote esto es esencial para cambios de dirección en la vida diaria y también deportes como por ejemplo el swing en el béisbol en el golf cualquier deporte que involucre golpes patadas y se puede hacer con peso corporal de esta manera simplemente rotando este va firme y está rota puede agregarle peso con un balón medicinal como este o puedo hacerlo con bandas de esta forma la rotación ocurre en la cadera aunque lo que parece que se mueve son los brazos hay dos tipos de zancadas básicos con alcance que ayudan a la carrera y a la actividad atlética el primero es la zancada con alcance al frente sería un paso al frente de esta manera poca flexión en la rodilla y si flexión en la cadera alcanzando el zapato se regresa nuevamente aquí alcance al frente y esencialmente trabaja la musculatura de la pantorrilla isquiotibiales glúteos y para espinales ayuda a desarrollar la habilidad para frenar y acelerar puede modificarse con peso adicional ya sea que un balón medicinal como este este de 6 libras paso al frente ya más difícil con el peso o con un par de mancuernas aquí hay 20 libras es mucho más difícil y hacia atrás el segundo tipo de zancada que vamos a ver hoy es la zancada hacia el lado sería un alcance aquí alcanzar el zapato mismo principio que con la zancada hacia el frente la rodilla flexiona muy ligeramente mientras que la cadera si lo hace y alcanzamos el zapato se debe sentir inmediatamente como se estira la pantorrilla isquios glúteos este es especial para cambios de dirección ya que nos ayuda a entrenar la extensión de cadera yendo hacia un lado podemos hacerlo más difícil con un balón de estabilidad como éste o con mancuernas como éstas si tu deporte involucra cambio de dirección ya sea fútbol flag fútbol americano zancadas con alcance al lado en este vídeo la intención era mostrar lo básico de ejercicios con peso corporal y cómo se vuelven la base para todo lo demás en ejercicio físico tanto para hipertrofia fuerza y rendimiento deportivo esperemos que haya sido una información útil para aprender a progresar o modificar el ejercicio y que puedas adaptarlo a tu plan de entrenamiento o ejercicio físico así que hasta el próximo vídeo no